Así es, Jonathan, pues los vecinos están dispuestos a colaborar con el distrito para recuperar aquí el Parque Nacional. Tanto comentaba usted el teléfono que está a mis espaldas, como diferentes puntos para que la comunidad vuelva a apropiarse y vuelva a disfrutar de este lugar. Vecinos del Parque Nacional esperan una recuperación del espacio para volver a disfrutar del lugar. La gente del sector siempre hemos estado donde venimos a pasar el rato, donde venimos a traer incluso a la mascota a dar la vuelta, donde vienen los niños a jugar y pues como ven siempre queda en condiciones terribles el parque. También para que los niños puedan utilizar con tranquilidad el espacio para entrenar. Lo ideal sería que la administración haga la recuperación necesaria, esto es en cuanto a los árboles, en cuanto a todo lo que dejaron en mal estado este grupo. Y pues muy saludable, ya podemos estar con más tranquilidad aquí, nuestros jóvenes haciendo el deporte. Eso es lo que se espera, ya se ha venido normalizando antes, porque unos meses que estuvo cerrado, ya lo que se espera es que se siga entrenando acá. Otra de las expectativas es que también se tenga el alumbrado tradicional a fin de año. Nosotros del sector siempre echamos de menos diciembre, porque en diciembre es cuando uno viene a pasar el rato rico, que la noche, que todo con los chicos y es algo que nos ha estado haciendo mucha falta. Expertos señalan que el plan debe enfocarse en recuperar el ambiente. Revisar si se tiene que hacer un plan de re-vegetalización con especies nativas, tanto en las áreas de las rondas del río Arzobispo como en las zonas verdes afectadas. Por ahora está pendiente el plan que hará el distrito para intervenir el Parque Nacional. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.